En tanto, la directora provincial de la Defensa Civil en San Juan expresó que durante la segunda fase del operativo Navidad Tranquila, un pacto por la vida, no se registró ningún hecho que lamentar en esa provincia. Sandra Matos expuso que esto es fruto de la ardua labor que realizaron los voluntarios de ese organismo de socorro durante dicho operativo. No atendimos ningún tipo de novedad dentro de lo que es el parámetro de la instalación de los puestos. Dios, darle las gracias sobre todo a los conductores, a los ciudadanos, que aunque aparece uno que otro siempre que quiere pasar por encima el llamado que le hacen o le hacían los socorristas en los diferentes puestos de socorro, gracias a Dios la gran mayoría desde que alcanzaban a ver los socorristas y las banderitas Mamey reducían la velocidad. Asimismo agradeció a los conductores y al pueblo de San Juan por siempre estar atento al llamado de los voluntarios.